Saludos mis amigos Ahí está ese trío de alazaca amigos Laper Con sus gallinas plumer negras Una chulada de trío amigos Pollo Laper, sangres de rat Con sus gallinas plumer negras Así el plumer negras Que chulada Para sacar calidad amigos Es un pollazo la verdad Unos lomotes bien barudos Un cuerpazo Con sus pollas Prietas Así el plumer Ánimo amigos Saludos Aplausos 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 Gracias.